¡Aló, aló! Yo soy Albert. Y yo soy Valeria. Y bienvenidos a una nueva votación del canal. ¡Yay! ¿Qué tenemos sobre la mesa el día de hoy, Valeria? Pues dos sets muy grandes que han estado esperando porque los conseguimos mucho, mucho tiempo atrás. Un año más o menos en México. Es que amigos, este junio se lanza una nueva expansión de Ninjago City. Y además se va a estrenar Spider-Man Across the Spider-Verse. ¡Yay! ¿Ya tienen los boletos? No, de hecho me haces recordar, los debo de conseguirlos pronto. Hay que comprarlos. Estamos ahí como un poco indecisos por cuál empezar. Ambos los vamos a armar y ambos les vamos a hacer un video, obviamente. No se pueden quedar ahí nomás guardados. Entonces los dejamos a ustedes. ¿Por cuál empezamos? Así que manita arriba, Daily View. Manita abajo, sí, sí, sí. Ninjago City Garden. ¿Ya vemos por cuál tienes preferencia? No, ¿cómo crees? Yo estoy muy emocionado también por amar Ninjago City Gardens. Pero también por el Daily Bugle. Ya que vienen también con un montón de minifiguras. Y va a ser como una buena transición a pasar algo con más quizás, con más detalle. Sí, va a ser algo nuevo para mí y un reto. Sí, 100%. Definitivamente. Pero estamos aquí para trabajar en equipo y seguir creciendo esta ciudad de Lego. Estoy cumpliendo un sueño, Valeria. Sí, la verdad está quedando muy bonita. Y ya quiero ver cómo se ve con estos nuevos. Entonces ya no hagamos más largo este video. Voten con la manita arriba. Si quieren el Daily Bugle, voten por la manita abajo. Si quieren, Ninjago City Garden es aquí. No, no pasa nada. Este es el video con más dislikes de The 24 Collection. Sí, no, no. Voten para abajo. Van a tener 24 horas para responder. Y pues, muchas gracias. Estamos leyendo los comentarios para que dejen ahí su opinión. ¿Por cuál empezamos y por qué? Muchas gracias por ver. Se cuidan. Y nos vemos en un siguiente video. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.